Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta reunión virtual donde hablaremos sobre digitalización y derechos sociales en tiempo de pandemia. Esto es el caso español. Hoy nos acompaña Luis Hernando Sebría, que es profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia y profesor visitante en las Universidades de California en Berkeley, Heidelberg, Florencia y Oxford. También nos acompaña Edison Tabra, que es profesor de la universidad, abogado por, magíster, disculpen por la Universidad de Valencia, pero también magíster por la Universidad Católica del Perú. Es doctor en la Universidad de Navarra y de hecho nos acompaña también como parte de nuestro staff de asesores temáticos en nuestros seminarios de investigación. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a tener dos exposiciones, Luis Hernando y Edison, y luego vamos a ir recibiendo sus consultas a través del chat que yo se las retransmitiré a nuestros ponentes. Sin más que añadir, dejo la cancha a Luis Hernando y a Edison para que inicien con sus exposiciones. Hola, buenas tardes aquí en España, buenos días en Perú. Espero que ahora se me esté escuchando de forma correcta. Si es así voy a comenzar mi exposición y en primer lugar querría comenzar mi intervención agradeciendo al profesor Edison Tabra Ochoa, con quien coincidí apenas hace un año en la Universidad de Valencia, en España, su amable invitación a participar en este webseminar organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, el tema que quiero tratar hoy es el relativo a la relevancia que la tecnología y la digitalización han adquirido en los tiempos presentes de la pandemia en el derecho de sociedades. Para ello, primero pondré el foco en el caso español y en el estado previo de la regulación societaria respecto de la admisión de medios electrónicos, telemáticos e informáticos en el funcionamiento de las sociedades, para luego fijar la atención en el actual movimiento de reforma promovido desde las instituciones europeas. Finalmente, me detendré en la adopción de medidas que permiten el recurso a la tecnología en este ámbito y su posible proyección, pese a su carácter excepcional y temporal mientras dure el estado de alarma, en un futuro derecho de sociedades. La utilización de las tecnologías de la información ha venido alcanzando una presencia creciente en el actual derecho de sociedades, español. Con todo, excepción hecha de las previsiones específicas contenidas en las sociedades cotizadas o sociedades listadas, en particular a través de la información que han de dispensar a sus socios a través de su página web, que es obligatoria, el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos de comunicación sólo ha sido tratado como una mera condición de posibilidad, sometida en unos casos a la correspondiente previsión estatutaria y, en otros, a la expresa aceptación por parte del socio. Los avances de la digitalización en el derecho de sociedades han sido, sin duda, relevantes en algunos aspectos de la disciplina. Cabe así destacar la constitución telemática de sociedades, cada vez con mayor presencia en el marco de las sociedades de responsabilidad limitada o sociedades cerradas, en particular, mediante la utilización del llamado documento único electrónico. También cabe incluir aquí la comunicación y publicación de las inscripciones en los registros mercantiles y la participación de las administraciones públicas, así como las relaciones con otros profesionales que ejerzan funciones de fe pública y de colaboración social. Por otro lado, la utilización de instrumentos tecnológicos en el funcionamiento de los órganos sociales y, por extensión, en las comunicaciones de la sociedad con sus socios, e incluso, entre ellos, ha tenido, en este caso, mediante el uso de los foros de socios y las asociaciones, en las sociedades cotizadas su lugar preferente, y ello sin perjuicio de aquellas disposiciones que contienen especialidades para todas las sociedades anónimas. Sin embargo, en el derecho español, el régimen específico de las sociedades de responsabilidad limitada a nueva empresa, como una forma especial, ya anticipó el recurso a la comunicación de la convocatoria de la Junta General mediante el envío de un mensaje electrónico a la dirección indicada por el socio. Esta posibilidad ha sido también acogida posteriormente para las sociedades limitadas o cerradas por la ahora llamada Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Incluso, figura dentro de las previsiones de forma de la convocatoria, mediante comunicación individual del artículo 231-59 del anteproyecto de Código Mercantil de 2014, que finalmente todavía no ha llegado a ver la luz. Estos progresos hacia la dinamización de la vida corporativa, con el propósito de simplificar y disminuir los costes de funcionamiento de los órganos sociales, han tenido plasmación en el ámbito europeo con la Directiva 2019-1151 de 20 de junio del año pasado en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades, que a su vez modifica la relevante Directiva 2017-1132 que codificó las directivas anteriores del derecho europeo de sociedades. La Directiva 2019-1151, cuyo plazo de transposición con carácter general concluirá el 21 de agosto del año 2021, aspira a la modernización y la racionalización administrativa de las sociedades dentro del mercado interior europeo y parte de la necesidad de mejorar la competitividad y credibilidad en determinados aspectos cruciales relativos a la transparencia de la información y al ahorro de costes de gestión. Con este ánimo, la Directiva da un nuevo impulso a las normas sobre publicidad e interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades de los Estados miembros y en la utilización de la llamada pasarela digital única. A tal fin, centra su atención en aspectos tales como las oportunas previsiones de identificación y acceso a información societaria a través de las plataformas electrónicas y la constitución de sociedades en línea o online. Todo ello se traduce en la concesión de la oportuna publicidad en el mercado interior de la Unión en favor de los interesados, entre ellos los trabajadores, los acreedores y los accionistas minoritarios, así como para fomentar la confianza en las transacciones mercantiles. En particular, se centra en la inhabilitación de los administradores, en consonancia con la línea ya emprendida por el legislador español con el Real Decreto 685-2005 de 10 de junio sobre la publicidad de las resoluciones concursales dentro del derecho de la insolvencia. No obstante, el legislador comunitario no es ajeno a los problemas que genera la comunicación no presencial entre las distintas personas que componen la sociedad. En consecuencia, pone particular énfasis en el correcto empleo de los medios de identificación electrónica homologados. Tales cautelas son extensibles también a la presentación de documentos o información en formato electrónico, de forma que su autenticidad, exactitud, fiabilidad, credibilidad y la adecuación de su forma jurídica resulten suficientemente garantizados. Todo ello sin perjuicio de la intervención de notarios o abogados y del control por instituciones públicas ante sospechas fundadas de uso indebido o de alteración de la identidad, incluso mediante controles electrónicos complementarios. En este contexto, autoriza que tales controles puedan llevarse a cabo mediante videoconferencias u otros medios en línea que ofrezcan una conexión audiovisual en tiempo real. De esta forma, junto con la mejora de las condiciones de acceso u obtención de información societaria relevante, la Directiva 2019-1151 trata con especial cautela la figura del titular del derecho que actúe a través de una plataforma digital. El legislador comunitario, por lo tanto, es consciente de que la intervención a distancia puede dar lugar a prácticas abusivas o fraudulentas relacionadas con la suplantación o la falsificación de la identidad o la constitución de la sociedad en un Estado miembro diferente de aquel en el que el administrador haya resultado inhabilitado para el ejercicio del cargo. Por último, la Directiva igualmente avanza en la incorporación de herramientas digitales en el funcionamiento de los órganos sociales. En este punto, traslada a la vida societaria las exigencias e información íntegramente en línea a los registros nacionales recogidas también para la constitución telemática de las sociedades. De otro lado, en el derecho español, el empleo de medios tecnológicos para la convocatoria o la celebración de reuniones virtuales de la Junta General o del órgano de administración ha sido tan solo considerado como una mera condición de posibilidad. Queda, por lo tanto, sometido a la correspondiente previsión estatutaria mientras que las comunicaciones entre la sociedad y los socios por medios electrónicos a través de la página web requieren la oportuna aceptación del socio o al menos la acreditación de su uso. Esta opción exige, además, el cumplimiento de las garantías de seguridad jurídica respecto de la identidad del sujeto, el procedimiento a seguir y los formularios para el correcto ejercicio del derecho de voto a distancia y el intercambio de las comunicaciones electrónicas. Así ha de quedar plasmado en las sociedades cotizadas en el reglamento de la Junta General que tendrá carácter obligatorio. Estos requisitos para la correcta identificación del accionista, por otra parte, son igualmente aplicables a su representante, a lo que hay que añadir que la delegación del voto efectuada a su vez por vía telemática, incluso por videoconferencia, debe quedar registrada en algún tipo de soporte digital. Ahora bien, pasando a esta cuestión dentro del estado actual de la pandemia, esta condición de posibilidad ha devenido en muchas ocasiones una condición de necesidad para el mantenimiento de la actividad organizativa de las sociedades y de otras personas jurídicas con motivo de la declaración del estado de alarma, que es consecuencia de la pandemia. El artículo, en concreto, el artículo 40 del Real Decreto Ley 8 barra 2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, resulta, si aplicable, a todas las personas jurídicas de derecho privado, al paso que, por su parte y por la complejidad organizativa, el artículo 41 contiene una regulación específica para el funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas, cotizadas o denominadas sociedades listadas. No obstante, también acogen previsiones de suspensión y aplazamiento mutables en consideración a la evolución de la pandemia. En este contexto, nos hemos de detener en aquellos aspectos que atañen a la utilización de instrumentos digitales para coadyuvar al buen funcionamiento de los órganos de las personas jurídicas, para lo cual esta regulación, motivada por la urgencia y la alarma sanitaria, concede al órgano de administración un cierto margen de discrecionalidad. Con esta vocación, el apartado primero del artículo 40, que tiene una singular significación en el supuesto de la formulación de las cuentas anuales y de la reunión de la Junta General ordinaria que ha de decidir su aprobación, permite la celebración de sus sesiones por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple. Con todo, en España, la posibilidad de asistencia telemática de los socios viene ya auspiciada por el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital para las Sociedades Anónimas, que la Dirección General de los Registros y del Notariado en resolución de 19 de diciembre de 2012 ha reconocido igualmente para las sociedades limitadas. Cabe destacar en este caso que las limitaciones a la movilidad y el obligado confinamiento han impedido la asistencia personal de socios y administradores a las reuniones de los órganos sociales, por lo que el Real Decreto Ley 8 barra 2020 excluye la necesidad de previsión estatutaria que autorice el empleo de medios telemáticos para la asistencia. Y ello, no obstante la opción que permite posponer la obligación de formular las cuentas anuales de modo que el plazo de tres meses sea reanudado a partir del reciente 1 de junio de este año. Es decir, hace apenas unos días. Por todo ello, el recurso a la tecnología ha constituido una condición de necesidad para aquellas entidades que hayan decidido continuar con su actividad organizativa ordinaria, si bien cabe igualmente la votación sin sesión y por escrito, tal y como prevé el apartado segundo del artículo 40. en segundo lugar, este mecanismo previsto durante todo el estado de alarma es aplicable a las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones, también para las comisiones delegadas y para las demás comisiones obligatorias o voluntarias en particular de las sociedades cotizadas, así como para todas las juntas y asambleas de asociados o de socios. Pese a su carácter urgente, la norma muestra la preocupación por asegurar la presencia de estos sujetos en tales reuniones cuando requiere que todos los miembros del órgano u otras personas con derecho de asistencia y también sus representantes dispongan de los medios digitales necesarios y que el secretario del órgano reconozca su identidad y así lo exprese en el acta. Y de inmediato habrá de remitir a las direcciones de correo de cada uno de los asistentes este acta. Por otra parte, el apartado séptimo también permite que la función notarial para la redacción del acta de las reuniones pueda ser llevada a cabo por medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente su labor. Avanza en esta idea el artículo 41 del Real Decreto Ley respecto de las medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las sociedades anónimas cotizadas. Asimismo, prescinde de la necesidad de previsión estatutaria para autorizar que el Consejo de Administración de estas sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado dentro de la Unión Europea pueda establecer en la convocatoria de la Junta General la asistencia por medios telemáticos así como el voto a distancia. Por último, los acuerdos del Consejo de Administración de estas sociedades y de la Comisión de Auditoría en su labor informativa al Consejo de las Sociedades Cotizadas pueden tener lugar asimismo por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple. En tal caso, no será tampoco necesario que esta posibilidad se haya prevista en los estatutos sociales y como en el resto de personas jurídicas la sesión se considerará celebrada en el domicilio social. Además, para ello es necesario que se cumplan las mismas exigencias de identificación de los miembros del órgano y de disposición de medios electrónicos adecuados del cumplimiento de estas exigencias. Deberá dar cuenta el secretario tanto en el acta como en la certificación de los acuerdos que expida. Otra previsión específica que contiene el artículo 40 del Real Decreto Ley 8 barra 2020 responde a la situación en la que la convocatoria de la Junta General hubiese tenido ya lugar antes del estado de alarma y el órgano tuviera que reunirse una vez declarado este último. En este caso, el apartado sexto permite que el órgano de administración pueda modificar el lugar y la hora previstos para la celebración de la Junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante un anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la página web de la sociedad. Y si la sociedad no dispusiera de esta página en el boletín oficial del Estado y no en el boletín oficial del registro mercantil como es lo habitual. Pero en paralelo a la solución prevista en el artículo 40 para todas las personas jurídicas de derecho privado, si en las sociedades cotizadas ya se hubiera publicado la convocatoria de la Junta a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, aclare el artículo 41 que todavía puede el Consejo de Administración recurrir al empleo de soluciones tecnológicas. para ello es necesario además que lleve a cabo un complemento no ya en el orden del día sino de la convocatoria que debe ser objeto de publicación con una antelación de al menos cinco días naturales a la fecha prevista para la celebración de la Junta. En el concreto ámbito de las sociedades cotizadas el legislador español todavía ha ido un paso más allá para garantizar el buen funcionamiento de las juntas de accionistas y para ello prevé el supuesto en el que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidan su celebración en la sede física establecida en la convocatoria. En tal caso concede al Consejo de Administración la facultad de acordar que el anuncio complementario recoja la celebración de la Junta exclusivamente de modo virtual siempre y cuando permita la asistencia a los socios por vía telemática. Bien, mediante el voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y también a través del otorgamiento de representación por tales medios únicamente en este caso al presidente de la Junta. Esta solución deja sin resolver sin embargo la cuestión de la afectación del derecho del socio a hacerse representar por un tercero y la comunicación de la representación a la sociedad por medios electrónicos. Por otro lado los administradores también podrán asistir a la Junta General por audioconferencia o por videoconferencia en cumplimiento del deber de asistencia que tienen a las Juntas y independientemente del lugar en el que se encuentre su presidente la reunión se considerará celebrada en el domicilio social. Bien, de las soluciones normativas anteriores se advierte la utilidad del recurso a la tecnología no ya para la agilización del funcionamiento de las sociedades como pretende la directiva comunitaria sino para el mantenimiento de su actividad orgánica en tiempos de crisis sanitarias. La aparición de nuevos escenarios sociales necesitados por lo tanto de una regulación que impida la paralización de los órganos de las personas jurídicas con una evidente incidencia en el normal desarrollo de las sociedades y no obstante las posibilidades de aplazamiento de sus obligaciones legales permite así reconocer un derecho de sociedades emanado de los tiempos de la pandemia de la COVID-19. Si otrora el calor de la crisis financiera de 2008 surgió una orientación orientada a la transparencia del gobierno corporativo y a la promoción del emprendimiento la digitalización y la búsqueda de soluciones tecnológicas tienen su plasmación de nuevo en esta regulación societaria de nuevo cuño. Pasado el escenario de la crisis sanitaria con restricciones en libertades y derechos fundamentales como los de libre circulación y de reunión y la urgencia de estas medidas extraordinarias en principio tan solo pensadas para el periodo del estado de alarma se ha de volver al régimen propio de las sociedades de capital contenido en el texto refundido español de 2010. ciertamente alguna de sus soluciones provisionales así como aquellas otras de suspensión y prórroga habrán de decaer en los platos allí previstos. no obstante la utilización de las nuevas tecnologías en la organización y en el funcionamiento de los órganos sociales aun cuando pueda devenir una exigencia en el contexto de la pandemia puede a su vez constituir una máxima de experiencia útil para la posterior consolidación de las medidas de digitalización en el entero derecho de sociedades con independencia de la forma societaria a la que resulte de aplicación este impulso legislativo para el empleo de los medios digitales en la organización de las sociedades además puede ser adoptado en prevención de situaciones similares que puedan darse en un futuro que esperemos sea muy lejano. Bien con estas últimas reflexiones dentro del plazo que se me ha concedido para realizar mi exposición finalizo y quedo cedo la palabra al profesor Edison Tabra y quedo a su disposición para cualquier observación que quieran efectuar. Muy bien muchas gracias. bien buenos días con todos y todas mi nombre es Edison Tabra voy a presentar este a modo por decirlo así de complemento algunas pinceladas legales desde nuestra perspectiva jurídica peruana que involucra el ámbito de la digitalización del derecho societario. quería ante todo agradecer al profesor Hernando Cebría por la valiosa presentación que nos acaba de ofrecer quisiera precisar de que yo no he cogido un curso interesantísimo que se ofrece en la Universidad de Valencia he hecho una estancia en la Universidad en la Facultad de Derecho pero bueno el tiempo no ha permitido que pueda llevar uno de los cursos tan interesantes que se llevan en el ámbito de la Facultad de Derecho y precisamente el profesor Cebría es uno de los que lo imparte. Bien yo como mencioné voy a solamente compartir algunos aspectos ligados a lo que es la digitalización de las sociedades comerciales según nuestra ley general de sociedades y quizás voy a comenzar un poco presentando una estadística que acaba justamente de publicar el Deep Knowledge Group en el caso del Perú en el caso del Perú se hizo un análisis de cómo el país está respondiendo ante la pandemia del COVID-19 y yo me quiero detener en la parte inferior derecha donde ustedes podrán observar justamente donde se evalúa la preparación o la anticipación que tiene el país ante casos como la pandemia y podremos observar que justamente la categoría en lo que es el score que se asigna al país es muy bajo y precisamente ahí radica mi preocupación porque muestra que quizás en el país al igual que en el resto de Sudamérica tenemos muy baja nuestra cultura de estar preparados o de fortalecer una cultura de prevención y justamente el score que se nos ha asignado como país refleja ello y probablemente también lo podríamos ver o lo vamos a ver también en lo que es precisamente el ámbito legal nuestra legislación si bien es cierto de hecho algunos ya avances en lo que es el proceso de digitalización pues todavía tiene pendientes algunos trabajos algunos temas por desarrollar y que creo que en este contexto creo que se está presentando la posibilidad de implementarlos bien cuando hablamos justamente de un escenario pre-COVID en el caso del país en el ámbito societario debemos mencionar de que ya existen digamos dos legislaciones vinculadas justamente a la promoción del desarrollo de las tecnologías digitales tenemos nosotros por aquí el decreto de urgencia 6 y el decreto de urgencia 7 que básicamente buscan el fomento y el desarrollo del uso de las tecnologías digitales no solamente en el sector público sino también en el sector privado y precisamente ahí se desarrolla el ámbito de la noción de la confianza digital entendida precisamente en general un ambiente en el cual los agentes de mercado puedan tener la confianza de utilizar las tecnologías estos decretos de urgencia se expidieron en enero de este año y se puede decir que pueden marcar justamente el inicio del desarrollo ya con mayor énfasis en lo que es la digitalización no solamente en el ámbito de sociedades comerciales sino también en otros ámbitos ahora bien ¿qué es lo que sucede en el ámbito de la ley general de sociedades en lo que son las sociedades comerciales que actúan de forma privada? vamos a encontrar que nuestra actual ley general de sociedades ya ha estado incorporando algunos aspectos vinculados justamente al uso de las tecnologías podemos encontrar que entre los avances interesantes es el uso del voto electrónico para emitir en el ámbito de la ley general de sociedades en virtud al artículo 21 guión A de la ley general de sociedades así también como el uso de los medios electrónicos para emitir títulos y documentos en lo que es una sociedad comercial olvidaba también mencionar que el voto electrónico no solamente hoy en día se puede ejercer en junta de accionistas ordinarias sino también aquellas que lo hacen en el ámbito de una junta universal con lo cual creo yo que ya estamos en un buen avance en un buen comienzo pero también hay que tener presente de que ya nuestra matrícula de acciones en lo que son las sociedades comerciales se pueden trabajar en función a un registro electrónico conforme lo establece el artículo 92 ahora bien en el ámbito del trabajo del directorio vamos a encontrar que ya está permitido el uso de las sesiones no presenciales aquí con la excepción de que sólo si el estatuto lo permite entonces aquí vamos a encontrar que un punto quizás que genere debate es de que hasta qué punto digamos hoy en día nuestra ley debería restringir que las sesiones de directorio deben hacerse si es que en el estatuto sea permitido eso porque tengamos presente que en la gran mayoría de sociedades comerciales se constituye y a excepción de las grandes sociedades comerciales pues digamos se utiliza un modelo de estatuto que muchas veces no contempla esta posibilidad ahora bien también en lo que es la convocatoria a junta general de accionistas también ya está permitido justamente la presencia vía este uso de digamos de forma no presencial pero también el ejercicio del derecho de voto a través justamente del uso del correo electrónico aquí vamos a encontrar que es muy interesante porque sobre todo en lo que es en el ámbito de la práctica de la sociedad anónima cerrada ¿no? ya está nuestra legislación en la posibilidad de permitir que los accionistas puedan sesionar de manera no presencial ejercer su derecho de voto no vía electrónica este aspecto también ha sido extendido para el caso de la junta general en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada donde también puede hacerse el voto no vía electrónica ahora bien en nuestro anteproyecto de la ley general de sociedades vamos a encontrar que el proceso de digitalización en nuestras sociedades comerciales va a encontrar un mayor énfasis ¿en qué sentido? en el sentido que precisamente ya se tiende a masificar o a incentivar el uso de medios electrónicos empezando por ejemplo en la emisión de títulos y documentos de parte de la sociedad comercial se fortalece justamente el uso de la matrícula de acciones a través de un registro electrónico y te permite justamente que no haya necesidad de que cambies tu cuenta de correo electrónico pero vamos a encontrar algo muy interesante y es de que actualmente nuestra ley general de sociedades permite que las juntas generales de accionistas puedan seccionar de manera no presencial si es que su estatuto lo permite entonces que hemos encontrado en el actual escenario de la pandemia que muchas sociedades comerciales en especial anónimas no pueden seccionar porque su estatuto simplemente no se lo permite y por tanto se ven imposibilitadas de reunirse entonces aquí el cambio que pone y propone el anteproyecto es lo contrario regla general si te puedes secionar de manera no presencial pero puedes restringir si deseas bajo estatutos que las sesiones tienen que ser siempre o se realicen siempre de manera presencial no asimismo se fortalece precisamente el uso de los votos a distancia conforme ustedes lo pueden observar ya y también en el caso del directorio se sigue con la tendencia no de que se pueda realizar este dichas sesiones de manera general sin que se tenga que especificar en el estatuto salvo que vía estatutariamente tú lo prohíbas entonces si nos damos cuenta el anteproyecto ha hecho una inversión de la realidad o del estado de cosas si podemos mencionarlo así ahora bien en el caso por ejemplo de la sociedad anónima cerrada es de que se fortalece el criterio de que las decisiones que se adopten en el seno de su junta general de accionistas pueden hacerse en sesión no presencial un punto a tener presente en el anteproyecto es de que la noción de las juntas no presenciales se extiende a otro tipo de sociedades comerciales actualmente como ya mencionamos esta posibilidad solamente está restringida a tipos de sociedad anónima y a sociedad comercial de recursos limitada pero el anteproyecto lo que propone es extenderlo a la sociedad colectiva y a la sociedad civil entonces con lo cual ya podemos encontrar que hay una innovación interesante porque todavía en el país sobre todo en lo que son sociedades civiles hay muchas empresas que usan este tipo de sociedad comercial y evidentemente pues sesionar de manera no presencial facilitaría mucho su actividad empresarial ¿Qué aspecto hemos encontrado en cuanto a la digitalización en el gobierno corporativo en el caso peruano? Hemos encontrado que el gobierno corporativo complementa lo que a nivel legal se ha estado trabajando ¿no? no necesariamente para el caso de las sociedades anónimas abiertas que cotizan en el mercado de valores o aquellas que están bajo esa jurisdicción sino también muchas veces sirve como recomendación para otras sociedades comerciales que quieren generar mayor valor de su empresa ahora bien el código de buen gobierno corporativo en el caso peruano precisamente fortalece a través de su principio que los accionistas puedan acceder a la información ¿no? que obre en la sociedad comercial y precisamente en este ámbito se promueve el uso de los medios electrónicos asimismo el mecanismo de la convocatoria se recomienda que se haga a través del uso de las páginas web así como el uso de los medios electrónicos para el ejercicio del derecho de voto en el ámbito de sociedades comerciales de derecho público también hemos encontrado que hay dos aspectos a rescatar en lo que es el proceso de digitalización el primero de ellos en lo que se refiere a la declaración de intereses ¿no? de aquellos directivos de empresas públicas actualmente en virtud precisamente ¿no? a la legislación empresarial estatal todas todas aquellas personas que desempeñan los cargos de presidentes y miembros de comités de directorio de las empresas del estado deben hacer una declaración jurada de intereses a través de un aplicativo ¿no? que es facilitado por la Contraloría General de la República esta declaración de intereses tiene carácter de declaración jurada y posteriormente puede ser fiscalizada por el órgano de control asimismo también en lo que es las reuniones de Junta General de Accionistas en una empresa pública también el Código de Buen Gobierno Cooperativo para Empresas Estatales precisamente también promueve el uso de medios electrónicos para facilitar y fomentar la participación de los accionistas ¿qué ámbitos hemos encontrado en lo que es la legislación societaria y registral? Brevemente puedo manifestar que existen tres aspectos el primero de ellos es el Módulo Ciudadano que es un programa que ha creado registros públicos en el Perú que justamente busca promover la formalización de las MIPES las micro y pequeñas empresas a través del uso de medios digitales aquí el camino va desde la constitución de una sociedad comercial hasta su inscripción y también su posterior registro en el régimen de contribución tributaria entonces bajo el primer módulo ya que es el módulo ciudadano que lo gestiona directamente la SUNAR todos los procesos están digitalizados excepto el caso de la firma física que se requiere para lo que es la escritura pública que va a dar origen a la constitución de la sociedad comercial ese es un punto quizás ahí que se debe mejorar luego tenemos el centro de desarrollo empresarial que también está gestionado entre registros públicos pero con apoyo del ministerio de la producción que también está dirigido para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas y aquí ingresa la novedad y es de que no se requiere una firma física sino una firma digital aquí hay un punto a discutir y es de que en nuestro país no se ha masificado el uso de la firma digital y que probablemente a raíz de la pandemia se tendrá que generar las políticas para su uso masificado en estos dos tipos de propuestas de digitalización para lo que es la constitución de sociedades comerciales pues hay que precisar de que estas están dirigidas principalmente para lo que son las sociedades anónimas sociedades anónimas cerradas sociedades comerciales de responsabilidad limitadas y las empresas individuales de responsabilidad limitada un punto en crítica sería de que no están incluidas los otros tipos de sociedades comerciales entonces aquí también habría que hacer un hincapié en el equisbador de que se evalúe la inclusión de los otros tipos societarios así mismo vamos a encontrar de que recientemente el año pasado se emitió el decreto legislativo correspondiente que creaba la sociedad por acciones cerrada simplificada que es digamos un tipo de sociedad comercial que sigue la idea de sociedad por acciones y en la cual su constitución es totalmente digital a la fecha su su uso material o sea la inscripción no está todavía digamos llevada a cabo porque todavía registros públicos están en una etapa de implementación aunque ya con una fecha este planeada ¿qué aspectos vamos a encontrar nosotros en lo que es la digitalización de sociedades comerciales en un escenario COVID-19? en primer lugar vamos a encontrar que registros públicos ¿no? emitió el 25 de mayo de 2020 precisamente una resolución en la cual ¿no? todos los procesos que implican la constitución de las sociedades anónimas cerradas sociedades anónimas sociedades de responsabilidad limitada e empresas de responsabilidad limitada se van a expedir vía digital con lo cual el uso de firma física se ha omitido ¿no? se ha dejado de lado todo todo el proceso que va desde la constitución hasta el registro en la en la en la en la en la en el registro mercantil y a su vez su inscripción en el registro tributario se va se hace de manera digital ahora bien aquí hay que respetar un punto y es de que en el ámbito de mercado de valores recientemente la la superintendencia de mercado de valores emitió ¿no? una resolución la 050 en la cual precisamente permitía que las asambleas de obligacionistas y también las juntas de accionistas de estas entidades bajo supervisión podían sesionar vía virtual ¿no? ahora bien ¿qué es lo que pasa en las otras sociedades comerciales? pueden sesionar como lo mencioné si su estatuto lo permite y si no pues tienen que esperar a que registros pueda habilitar el trámite ¿no? de modificación de estatutos para hacer dicha modificación y hacer recién la sesión no presencial ahora bien en este escenario este de la pandemia se ha habilitado lo que es el uso de la mesa de partes virtual que precisamente ha hecho que todas las entidades públicas ¿no? suspendan la atención física hasta el 31 de diciembre de 2020 ¿ya? y en su lugar ha creado la mesa de partes virtual en la cual todos los administrados en especial aquellos vinculados o que desean constituir sociedades comerciales pueden hacerlo a través de dicha mesa de partes virtual ahora bien a partir del 14 de diciembre de 2020 registros públicos ya va a comenzar a lo que es el proceso de constitución e inscripción justamente de las sociedades anónimas cerradas simplificadas que tienen un proceso de constitución enteramente digital ¿qué escenario post-COVID nos vamos a encontrar aquí? en primer lugar podemos destacar de que las sociedades comerciales que se han constituido y que requieren que sus órganos de gobierno funcionen en muchos casos van a encontrar problemas porque su estatuto no se lo permite entonces aquí una primera una primera sugerencia es de que se tiene que facilitar la modificación de estatutos o sea registros tiene que incorporar este trámite de modificación de estatutos virtual para que las sociedades comerciales puedan hacer dicha modificación indicando que pueden sesionar no presencialmente y después de hacer dicha modificación puedes poder iniciar justamente el trabajo en sus órganos de gobierno ahora bien otro punto que queda digamos pendiente es hasta qué punto ¿no? el proceso de digitalización en lo que es los procedimientos de organización societaria se podrían hacer vía virtual o con el uso de los medios digitales ¿no? de manera completa creo que también ahí generaría el interés por saber en otras experiencias cómo esto se podría facilitar y así mismo hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y es de que a nivel de la digitalización se discute mucho lo que es la constitución de sociedades comerciales y la necesidad de digitalizar los procesos para ello pero sin embargo no se ha discutido cómo podemos digitalizar aquellos casos en los cuales las empresas deciden seguir el mercado es decir cómo podemos digitalizar los procedimientos de disolución y liquidación y extinción de sociedades comerciales aquí habría que digamos también considerar que muchas veces los empresarios no necesariamente quieren crear nuevas empresas sino quieren cerrar las actuales para constituir nuevas entonces habría que también evaluar cómo la legislación societaria y registral puede adaptarse para satisfacer estas expectativas de este grupo también que busca hacer este trámite o que justamente tendría incentivos de hacerlo también considero de que en este escenario post-COVID se tiene que considerar qué aspectos de la digitalización se pueden incorporar en la toma de decisiones en los órganos de gobierno ya se ha hecho uso de lo que es el mecanismo del voto electrónico el uso del correo electrónico pero también habría que dar mayores luces mayores ideas para que puedan utilizarse otros mecanismos a nivel digital que permitan elevar la productividad o el trabajo ¿no? de estos órganos del gobierno en especial probablemente de la gerencia ¿no? y del directorio ya es ahí en otro escenario se puede discutir el aporte que el caso por ejemplo de la inteligencia artificial ¿no? podían aportar para fortalecer este trabajo de los órganos de gobierno otro punto a tener presente es ¿cómo hacemos para la resolución de conflictos? es decir aquí ¿no? este tanto a nivel de arbitraje y poder judicial los conflictos se resuelven presencialmente ya han habido avances a nivel de arbitraje ¿no? a nivel también del poder judicial donde algunas sesiones se hacen a nivel virtual en el caso del poder judicial estas están restringidas al ámbito penal entonces aquí habría que ver si este escenario post-COVID que se genera podría generar la posibilidad de usar los medios tecnológicos para digitalizar o virtualizar y mejorar ¿no? estos mecanismos o la aplicación de estos mecanismos de resolución de conflictos y por último aquí habría que ver justamente también hasta qué punto la capacitación permanente no solamente de los órganos de gobierno y quienes lo integran sino también de los empleados podría verse favorecida a través de programas de capacitación a nivel virtual y aquí precisamente creo yo que la universidad juega y va a jugar un rol importante precisamente para que a través de programas de capacitación o webinars pueda llegar ¿no? a un mayor público en este caso empleados directivos de empresas para transmitirles conocimientos que les permita elevar la productividad ¿no? de su organización y ya para terminar ¿no? este hay un escenario que también se abre interesante de discutir y que por el tiempo no voy a pasar a hablar es el tema de la informalidad ¿no? digital ¿qué implica el tema de la informalidad digital? aquí estamos ante un caso en el cual estamos discutiendo cómo formalizar empresas que se han constituido ¿no? físicamente y que en el camino pues necesitan fortalecer su gobierno y su productividad y su producción y pues justamente la tecnología va a acudir en ayuda de ellas pero también tenemos un escenario en el cual ya hay muchas empresas ¿no? que ya están trabajando a nivel virtual pero no se han constituido entonces aquí así como existe informalidad en empresas digamos a nivel físico también existe informalidad de empresas que ya en el internet o en el ámbito del internet están trabajando pero no están constituidas formalmente y ahí se debe de ver esto se debe a muchas a muchos factores y en menos de ellos puede ser a que no haya incentivos para inscribirse en registros públicos el segundo de ellos puede ser a que hay muchas barreras burocráticas muchos trámites que impiden hacer ello y al final entonces estos negocios que no están formalizados pueden realizar digamos labores comerciales proyectos empresariales ¿no? y que nosotros los encontramos en la red permanentemente pero que al no estar inscritos no existen en el registro público y por tanto no son objeto de un estudio y a la vez esto genera un problema porque vamos a encontrar que hay perjuicios a los consumidores ¿no? que hacen uso de sus servicios también ahí puede haber un perjuicio a los empleados que aportan a nivel remoto su mano de obra para este tipo de empresas informales digitales entonces aquí yo creo que se abre un escenario interesante para poder debatir y ver cómo este tipo de empresas informales digitales pues pueden ingresar en este universo jurídico ¿no? regulado por el derecho de sociedades bueno eso era lo que deseaba transmitir agradezco mucho la invitación y quedo también abierto a las preguntas muchas gracias a Luis Hernando y a Edison por su exposición un momento de hecho hubieron algunas consultas que se hicieron durante durante su charla y se las voy a retransmitir ahora si es que hay algunas consultas se pueden plantear por el chat y yo las retransmitiré a los ponentes una primera consulta fue para Luis Hernando si es que existen libros societarios electrónicos validados por notarías en España respecto a a esta pregunta en España lo que existe es la aprobación por un real decreto de unos estatutos estandarizados junto a unos formularios a través de lo que en la exposición he denominado el documento único electrónico que permite en este momento únicamente a las sociedades limitadas que son sociedades de carácter cerrado la constitución por vía telemática donde van a un único acto que es lo que también dice señala la directiva o el denominado principio de una vez mediante la presentación de estos documentos el notario recoge aquellos aspectos que son tratados como si fuera digamos un traje pret-aporter no de diseño sino con las menciones que vienen en los estatutos tip-tipo y que se pueden completar para la remisión al registro mercantil y la inmediata inscripción en el registro con ahorro de costes y también eliminando el denominado régimen de la sociedad en formación y de la sociedad irregular que supongo que ahí en Perú también tendrá su relevancia espero que haya contestado con esta respuesta a la pregunta únicamente para las sociedades de tipo cerrado sociedades limitadas muchas gracias Luis tengo una consulta que está dirigida hacia Edison que es en Perú actualmente se pueden crear SAC a medida con escala de poderes etcétera a partir de la resolución 045-2020 de la SUNAR o estamos atados a dicho formato el formato que estuviste conversando en tu ponencia así es ahorita estamos atados de manos porque digamos los mecanismos que se nos ha dado a través de registros públicos no permiten algo que de repente es importante y es de que no se puede digamos establecer cambios a los estatutos ¿no? cuando uno ingresa al sistema SIT de SUNAR principalmente el sistema te pide datos muy elementales como el nombre de los socios el monto del capital social que se está aportando ¿no? el nombre del gerente pero no te permite la posibilidad de hacer cambios estructurales en el estatuto eso es uno dos el problema también surge porque ambos sistemas están dirigidos a pequeñas perdón micro y pequeñas empresas entonces si yo quiero crear una sociedad anónima ordinaria o una sociedad anónima abierta pues no voy a poder digamos constituirla por el momento ¿no? ahora bien ¿qué pasa con aquellas sociedades comerciales que están ahorita en plena actividad y de repente necesitan que sus juntas generales de accionistas sesionen? no pueden hacerlo porque digamos su estatuto no se lo permite ese es el problema entonces por eso es que yo considero que el legislador tiene que habilitar el trámite de modificación estatutaria vía virtual para que las sociedades comerciales puedan accionar a través de ese trámite la modificación indicar que sus órganos de gobierno pueden hacerlo vía presencialmente y una vez que se inscribe en registros públicos dicha modificación recién procederán digamos a este sesionar eso digamos sería el actual escenario si puedo añadir una cosa aquí en España lo que ha tenido lugar como consecuencia del real decreto de marzo cuando se inició el estado de alarma es que el legislador directamente ha excluido la necesidad de que conste en los estatutos sociales la posibilidad de celebrar y reuniones del órgano de administración por vía virtual con lo cual no hace falta modificar ya nada el legislador es consciente de que la sociedad esté continuar con su actividad organizativa y por lo tanto lo que lleva es que no se tengan que adoptar estos acuerdos estas convocatorias para la celebración de reuniones virtuales lo dejo ahí por también para el caso peruano para facilitar y fomentar la celebración de reuniones sí ahora yo lo que podría agregar es lo siguiente si bien es cierto hay esta restricción que se está presentando a nivel registral sí podemos encontrar que el legislador ha permitido que a nivel administrativo muchas empresas puedan cambiar de actividad empresarial entonces aquí de repente si bien tienes una restricción en que tus órganos de gobierno no pueden sesionar sí permite que los actuales en este caso gerencia por ejemplo o los directorios de manera informal a través de sus comités de emergencia que se han creado pues puedan de repente reenfocar la actividad de la sociedad comercial pues hemos tenido casos aquí en que muchas sociedades comerciales se dedicaban a una actividad por ejemplo recreativa y a través de esta norma administrativa se ha permitido que puedan llevar a cabo una actividad comercial que esté en concordancia con el tema de la pandemia por ejemplo expender víveres por ejemplo o productos de primera necesidad que sí el legislador ha permitido perfecto tengo una otra consulta que me parece este sería interesante que lo respondan ambos es qué ocurre con los plazos de las publicaciones que quedaron suspendidos por el estado de emergencia por ejemplo convocatoria para la celebración de juntas ordinarias accionistas o convocatorias notariales o para aumento o reducción de capital entre otros bien empiezo empiezo yo en el caso español existe esta doble posibilidad una posibilidad de suspensión de plazos y de prórrogas de obligación generalmente establecidas al final del estado del estado de la declaración del estado de alarma precisamente esta semana parece que se va a prorrogar el estado de alarma al menos hasta el 21 de junio aquí en España o bien si las sociedades quieren continuar durante todo este tiempo con su actividad ordinaria se habilitan mecanismos de carácter virtual y medios telemáticos de comunicación a distancia y su admisión para que las sociedades puedan continuar con su actividad ordinaria por lo tanto tenemos este doble plano bien la suspensión también de plazos es más los plazos administrativos han vuelto a correr desde el día uno de este mes desde el uno de junio mientras tanto también los plazos administrativos han estado han estado suspendidos o bien la otra opción es para mantener la actividad económica bueno al parecer el audio de Luis se ha detenido a ver yo voy respondiendo en el caso peruano también sigue la misma tendencia de España los plazos administrativos se han ido suspendiendo o sea ahí no hay digamos mucho que discutir todo está sujeto a la finalización digamos en este caso del estado de emergencia pero yo creo que enfatizaría un aspecto quizás que de repente la pregunta da pie y es qué pasa con aquellos plazos que una sociedad comercial ha hecho con terceros con personas de derecho privado por ejemplo una empresa pues de repente alquila un espacio en un centro comercial y claro digamos ahora por efectos del estado de emergencia no puede digamos hacer uso de este espacio no se generan ingresos y claro ahí se plantearía el tema de que la persona o la empresa que te alquiló ese espacio en el centro comercial te haría o te puede comentar de que cumplas el contrato entonces aquí si en este punto pues no hay un plazo en el cual se pueda digamos suspender el cumplimiento del contrato ¿no? y lo que se ha recomendado es que las partes o sea esta empresa con las otras empresas renegocien los contratos o sea aquí se ha establecido en el ámbito peruano que los contratos son autónomos y precisamente en base a esta autonomía privada pues se renegocien los contratos y se considera justamente aquí que aspectos o que los problemas ligados por la pandemia hacen imposible ¿no? que se pueda pues generar ingresos y pagar ¿no? a los propietarios de los locales o a los proveedores etcétera entonces aquí justamente en base a la autonomía privada los contratos se han ido ¿no? renegociando o se están renegociando eso no quita que de repente haya un universo ¿no? en el cual no hay acuerdo y aquí se generaría un interesante escenario en el cual si esto si este desacuerdo pues nos lleva a una discusión en el ámbito o arbitral o en el ámbito digamos del poder judicial habría que saber hasta qué punto el poder judicial podría digamos pronunciarse al respecto y ahí dejo la discusión Tengo aquí una consulta creo que es más para Edison que es el artículo 21 habla acerca de una microforma digital que almacena el acta electrónica ¿ello ya existe? ¿cómo se operativiza? Bueno en el artículo 21 ¿no? básicamente se establece el voto por medio electrónico ahora aquí básicamente y agradezco mucho la pregunta digamos es que el uso del ejercicio del voto se hace a través ¿no? digamos de la firma digital o sea se tiene que hacer uso de que los socios previamente vayan y hagan los trámites o la empresa haga los trámites ante la entidad correspondiente para ¿no? digamos contar con la firma digital ¿no? entonces por ejemplo en este caso yo he tenido que hacer un trámite ante RENIEC para poder tener habilitado ¿no? mi firma digital entonces aquí hay un problema o sea a nivel técnico o sea RENIEC te va a dar el soporte para que tú puedas contar con la firma digital el problema no es tanto digamos de orden técnico el problema es desde el punto de vista en estos momentos a nivel societario es la imposibilidad de que tú puedas participar en la junta general de accionistas y emitir tu voto en una junta en la cual no puede funcionar porque su estatuto no se lo permite o sea más que discutir de repente en la firma digital la discusión yo la trasladaría a si es posible una junta no presencial ¿no? que se reúne cuando su estatuto no lo permite entonces aquí el problema el problema es informalmente te puedes reunir informalmente puedes tomar puedes tomar acuerdos el problema es la validez de dichos acuerdos ¿no? entonces recordemos que esos acuerdos que se toman ¿no? en una junta no presencial que no está permitida en tu estatuto son inválidos y genera responsabilidad ilimitada en quienes los han suscrito entonces entonces aquí creo yo que es urgente que el legislador adopte una solución precisamente para dirigirse a este universo de sociedades comerciales que se ven atadas de manos porque no pueden digamos sesionar formalmente ¿no? de manera no presencial Muchas gracias este quiero más bien este probar un poco el audio de de Luis Hernando no sé si es perfecto ¿se escuchan? si se escuchan este en un momento en la anterior respuesta te perdimos un poco pero es que justo tenemos una una consulta que me parece muy interesante dirigida a ti que es ¿cuál es la situación actual de la economía colaborativa en España? Bueno esta esta pregunta no tiene no tiene relación con con la anterior pero la economía la economía colaborativa es es un área que está siendo objeto de de estudio dentro de ¿se escucha? en primer lugar ¿se escucha de forma correcta? bien es una comunicación desde diferentes perspectivas y la perspectiva que parece mantener los tribunales en cuanto a la economía colaborativa que tiene una incidencia más relevante en el ámbito seguramente no tanto del derecho mercantil como del derecho laboral es la aunque tiene implica las que surgen como consecuencia de esta denominada economía colaborativa es decir en muchas ocasiones denominamos economía o relaciones colaborativas a relaciones que son de dependencia dependencia económica y esto a su vez en relaciones de dependencia lleva a la figura de los empleadores está considerando que a determinadas personas que intervienen en estas cadenas con de empresas de carácter digital estas relaciones constituyen no relaciones estrictamente mercantiles sino relaciones laborales en cuanto a la forma de ejercicio de la actividad a como la plataforma ordena las 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 relaciones o la prestación de los desde este punto de vista la forma de organizar esta denominada economía colaborativa si entiendo por economía colaborativa el uso de plataformas que están prestando servicios o poniendo en contacto a diferentes sujetos para la prestación de servicios en potenciales clientes a cambio de una contraprestación un precio una comisión por la porque la como fenómeno global pero sí que se está tendiendo a determinar unos criterios sobre todo por vía jurisprudencial que sirvan para aquí tenemos diferentes figuras porque la organización puede ser muy distinta no es lo mismo no sé si lo tienen allí en entiendo que la pregunta va va por ahí ante también nuevos hechos que surgen al derecho mercantil y que requieren una respuesta jurídica. No sé si con esto he contestado o si se refería la pregunta exactamente a este fenómeno. Muchas gracias. En la mayoría de empresas, en el Perú tenemos un 70% de empresas informales, ¿no? Pues no sabemos incluso cuántas empresas o personas que hacen labores empresariales en el universo digital, en el universo de Internet, existen. O sea, sabemos que hay en el Perú presencial o físicamente 70% de informalidad y 30% de formalidad, pero no lo sabemos si esto se replica en el ámbito del Internet, ¿no? Entonces, aquí creo yo que me parece que el Estado, ¿no? Como una política social es no solamente promover la formalización de aquellas empresas que realizan actividades físicas y visibles en la sociedad, sino también aquellas que lo hacen a nivel virtual. Entonces, aquí creo yo que es un reto que precisamente el Estado tiene que, en el caso peruano, de aplicar. Y justamente en el decreto de urgencia 007 habla de la confianza digital. Entonces, si nosotros encontramos que en el ámbito del universo de Internet hay empresas que no están formalizadas, esto trae como consecuencia que hay un perjuicio a quienes son sus consumidores y a quienes son sus proveedores. Y entonces, aquí se abre la necesidad de incluirlas en ese universo para que sean objeto de fiscalización y supervisión por parte del Estado. Y el Estado tiene que estar en esa capacidad de poder fiscalizarlas y supervisarlas digitalmente. Y aquí es un reto interesante porque si ya vemos que en el caso peruano, el sector público tiene problemas para supervisar y fiscalizar empresas que elaboran, ¿no? En un mercado de frutas, en centros comerciales, el reto se va a duplicar si lo vemos a nivel digital. Entonces, yo creo que entendiendo la idea de economía colaborativa es de que si queremos contar con empresas que realmente hagan una actividad empresarial haciendo uso de medios digitales, trabajando en el Internet, pues también lo tienen que hacer de manera formal y el Estado tiene que tener la capacidad de supervisarlas y fiscalizarlas. No solamente a nivel registral, sino también a nivel laboral, ¿no? Y también administrativo. Creo que eso sería el enfoque que quería, que estimo es al adecuado, ¿no? Muchas gracias. Más bien, agradezco, están quedando algunas preguntas en el tintero, de hecho. Gracias. Pero quiero más bien aprovechar para cerrar esta reunión virtual que hemos tenido con Luis Hernando Sebre y con Edison Tabra. Muchas gracias a ambos por su ponencia y muchas gracias por los aportes que han podido dar también a las consultas que nos han planteado los asistentes. Esta reunión virtual está organizada por la Maestría en Derecho de la Empresa. De hecho, como parte de una, este, me encargo mío. Bueno, esta maestría se está ofreciendo ahora, está abriendo sus convocatorias hasta el 14 de julio en modalidad semipresencial. Si tienen alguna consulta pueden escribir al correo de la maestría. Cierro nada más diciendo muchas gracias a Luis Hernando y muchas gracias a Edison. Como siempre un gusto a Edison que nos acompaña ya en varios webinars y a Luis Hernando espero contar contigo y esperamos contar contigo en futuras ocasiones. Muchas gracias y bueno, buenos días y buen provecho. Muy bien, muchas gracias. Agradecerles la invitación y únicamente esperar que la situación de la pandemia mejore ahí en Perú también, como de momento está mejorando en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.